Fox, Calderón y otros siete expresidentes firman pronunciamiento a favor de Javier Milei. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos vendarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. Los expresidentes de México, Felipe Calderón y Vicente Fox, firmaron, junto con otros siete exmandatarios latinoamericanos y uno español, un pronunciamiento en favor de Javier Milei, candidato ultraderechista a la presidencia de Argentina en la segunda vuelta electoral del próximo 19 de noviembre. El texto, impulsado y también firmado por el escritor peruano y premio Nobel, Mario Vargas Llosa, señala que el kirchnerismo prácticamente ha hegemonizado la vida política argentina durante el siglo XXI y que, aspira a obtener un quinto mandato a través del candidato oficialista Sergio Massa, es ministro de Economía. Describe a la nación sudamericana como un país estancado, con inflación de tres dígitos, pobreza récord sobre 40% y un desempleo que apenas se maquilla con asistencialismo y planes sociales. Advierte que Massa representa la continuidad de un modelo económico corporativo fracasado que ha mantenido al país en el estancamiento permanente. El desplegado, suscrito por el expresidente argentino Marucio Macri, asegura que el proyecto del candidato oficialista es el mismo que el de Néstor y Cristina Kirchner, lograr una hegemonía política a fuerza de presupuesto y castigo a la oposición. Igualmente, reclama el que los gobiernos kirchneristas asociaran a la Argentina con las peores gobiernos del planeta, tanto como de apañar a las dictaduras regionales de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Asimismo, el régimen kirchnerista ha permitido el ingreso de bandas narco-criminales que se han afincado en el país, poniendo en jaque a las fuerzas de orden del Estado. Massa representa la continuidad de esta triste situación, menciona. Frente a esta amenaza se presenta la opción de Javier Milley, un candidato nuevo en política, con quien sin duda tenemos muchas diferencias, pero que cree en las ideas de la libertad y tiene un diagnóstico muy acertado respecto del problema económico del país. Además, Javier Milley ha logrado granjearse el apoyo de buena parte de los votantes de Juntos por el Cambio, sobre todo a partir del respaldo expreso que le han efectuado varios de sus principales referentes y hoy representa la esperanza del cambio frente a la continuidad del modelo kirchnerista, continúa. Por lo tanto, los firmantes consideran que la única salida para Argentina es con libertad política y económica, respeto al Estado de derecho y propiedad privada, y las reglas del juego de la democracia liberal, la economía social de mercado, la justicia social y la modernidad. Es nuestra esperanza y deseo que los argentinos se radiquen democráticamente en las urnas el modelo que los ata al populismo, atraso económico y autoritarismo político y, finalmente, opten por el cambio hacia la libertad, el progreso y la justicia, finaliza el texto, publicado en la cuenta oficial de la candidatura de Milley. También firmaron el texto los expresidentes de Colombia, Iván Duque y Andrés Pastrana, el expresidente de España, Mariano Rajoy, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, así como el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. ¡Agradecemos tu continuo apoyo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!